Hola, por fin me logré acomodar porque todo esto es un poco, un poco nuevo para mí porque estoy usando dos cámaras, pues saludarte, ¿cómo estás? Buen día o buenas tardes allí donde sea que estés y estoy usando dos cámaras porque hoy te voy a enseñar a pintar un pegazo. Esto es parte de creo que la nueva ola entre muchas, muchas personas que estamos como haciendo conciencia de nuestros trabajos, para qué sirven, cómo pueden ser más útiles a la gente. Entonces el arte es una herramienta magnífica para expresarnos, para el ocio, para acabar con el estrés, para poder comunicar, conectarnos. Entonces en ese espíritu pues voy a dar esta clase, es algo que es muy sencillo, muy fácil y también para irte contando de los otros proyectos que tengo, de cosas pues que haré de aquí en adelante. No estoy en mi taller habitual porque estoy en el espacio, estoy en la casa de mi madre y entonces aquí me tocó hacer arte en la sala, entonces vamos a trabajar un poquitico con eso. Y bueno, ¿qué necesitas, qué instrumentos necesitas para la clase del día de hoy? Entonces en la clase se llama pintar un pegazo muy fácil. Voy a mostrarte, básicamente lo que vamos a necesitar para que tú hagas esta clase es una hoja de acuarela, que es un papel acuarela, necesitas pinceles, ¿sí? No tengo mucha habilidad para mostrar esto, por favor, tenme paciencia, pinceles de varias calidades, los vamos a ir viendo a la medida en que vamos dibujando, una hojita para probar el color, que la vamos a tener por aquí a un ladito, ¿sí? Para ir probando el color, una paleta, te voy a mostrar cómo está hecha mi paleta, esto es una paleta que no se ve muy bonita, pero mira, esas paletas románticas de los pintores, yo llevo más de 25 años pintando y te digo que esta es la mejor paleta que puede existir cuando quieres pintar en acrílico, esta paleta de que consta, es una cañita de estas que, como de la cocina, que tú puedes abrir y cerrar, se utilizan, puede ser cualquier plástico de esos que se utiliza para guardar cosas en la cocina, ojalá que sea delgado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a trabajar con el acrílico, ¿sí? Con los pigmentos de acrílico. El acrílico usualmente se seca muy rápido, con este sistema tienes una hoja, que es un papel de cocina, aquí yo estoy todavía, me estoy acomodando, tenme paciencia porque todavía no sé cuál es el derecho ni el revés, este papel, este que es para limpiar la cocina, esto se pone en el fondo muy húmedo y encima se pone, este fue el pedacito que me encontré, no me encontré más si siquiera lo había porque si no lo hay, pues no se puede hacer, es un papel de esos, de encerado, entonces, ¿qué pasa? Que tú echas tu pintura de acrílico y luego la tienes ahí y por los vapores del agua, ella se va evaporando y tu acrílico no se te seca, entonces te permite trabajar el acrílico a la velocidad que tú quieras y esto es una cosa fantástica. Luego, por ejemplo, tú quieres guardar unos colores que hiciste, pues lo cierras y sal, el acrílico va a la nevera, entonces en mi casa usualmente hemos tenido a lo largo de todos estos años junto a los tomates, las habichuelas, los pepinos, las pinturas de acrílico, bueno, esos son trajes del oficio. Y entonces así, pues tú tienes tu paleta de colores. Vamos a utilizar unos colores básicos, pero tú puedes trabajar con lo que tú tengas a mano, ¿sí? Vamos a utilizar, yo voy a utilizar el es este morado, este rojo, vamos a hacer algo muy alegre, ¿sí? Tengo también estos colores que son muy económicos y tú solamente puedes comprar de estos porque estos empiezan a ser profesionales más costosos. Estos son más económicos, son colores de esos que son como para hacer artes manuales. Entonces, ¿cómo sirven estos colores? Pues estos colores, si no los echas muy gruesos, te funcionan perfectamente porque el pigmento, digamos, en el tiempo no se cae, que ha sido la experiencia mía. Porque ese es el miedo de que el pigmento se caiga, pero con el acrílico no tienes ese problema, son perdurables en el tiempo. Luego, estos que son mejores, lo que tienen es que ellos se pueden hacer gruesos, o sea, que tienen una mejor como viscosidad, entonces también por eso son más costosos. Pero si tú quieres trabajar sobre agua, sobre papel, como lo vamos a hacer el día de hoy, este tipo de pigmento no es problema, o sea, sería antes bienvenido. Luego tenemos, y esto sí, si tienes la oportunidad de conseguirlo, es un papel de muy buen gramaje de acuarela, porque en la medida en que el papel sea de buen gramaje, te va a permitir que tu papel reciba mucha, mucha humedad, y con esa humedad es con la que vamos a trabajar, casi que pintura no se usa, o sea, vamos a trabajar sobre todo con agua, entonces vamos a trabajar una técnica que es acrílico, usado como acuarela, de una manera muy fácil. Entonces, ¿hacia dónde vamos o qué es lo que vamos a hacer? Te voy a mostrar, lo que vamos a hacer es este dibujo, este dibujo te lo voy a mostrar aquí, no se ve mucho porque tenemos, vamos a hacer, mira lo lindo, yo echándome flores, pero es un buen dibujo, el que va caminando por allá, el marco, es el chihuahua artista, él quiere subirse a un sofá, un momento, perdón, hacia ahí, esto es lo que vamos a hacer, y vas a verlo fácil, porque la idea es enseñarte a hacer esto, y contarte también un poquitico sobre todo lo que tiene que ver con creatividad, creación y arte. Bueno, te cuento mientras tanto de mí, yo soy psicóloga, es mi carrera, digamos, una, porque la otra es que soy artista plástica profesional, entonces, soy psicóloga con especialización en salud mental, y tengo una maestría de psicobiología y neurociencia cognitiva, pero también soy arte terapeuta, y soy artista plástica, estudié artes plásticas en Florencia, y he estudiado arte plástico en Inglaterra, en España, en España no, en Alemania, en Holanda, bueno, en muchas partes. ¿Qué es lo que hago yo básicamente, y dónde enfoco mi profesión? En ayudarle a la gente a que se exprese libremente, creativamente, y por ejemplo, hoy vamos a ver un poquitico de cómo hacer factura, entonces, y también vamos a hacer un pegazo que te va a quedar de muy, muy bien hecho, de muy buena factura, y vas a disfrutar haciéndolo, entonces, ¿qué vamos a necesitar para hacer ese pegazo? Fíjate en esto, esto te voy a mostrar, yo tengo un libro, esto te iba a decir, donde voy guardando, todas las cosas que yo voy dibujando a lo largo de los años, esto puede tener, qué sé yo, 20 años, 15 años, algunos dibujos tienen 10 años, pero también tengo, mira, voy guardando mis dibujos, que luego cuando me siento, digamos, entre comillas, o algo así, poco creativa, o qué sé yo, o sea, que necesito inspiración, vengo por estos dibujos aquí, saco algo, entonces, una de las cosas que yo tengo a veces también, porque no siempre quiero dibujar, y a veces me gustan cosas que han hecho otros artistas, es estas copias que están así, mira, en ojos, me saco una copia del computador, nada, no pasa nada, también lo hago, ¿cierto? Y también guardo mis propios dibujos, para partir de ellos hacer cosas, ¿sí ven? No pasa nada, o sea, todo eso lo voy guardando, porque todo esto en algún momento me sirve, simplemente me siento y luego con esto, entonces, hoy la propuesta es que tú no te vas a ocupar del dibujo, sino que te vas a ocupar solo de la parte pictórica, para hacer eso, entonces vamos a necesitar, una copia que tengan, mira, esta la tengo, yo la he usado varias veces, el Bobby Pinto es el Pegaso, ¿por qué utilizo estas copias así? Porque también me sirve, cuando nosotros dibujamos, de cosas que han hecho otras personas, aprendemos, el calcar nos ayuda también a entender de las propulsiones, y de lo que otros seres humanos hicieron, y cómo lo pintaron, entonces, no solo, no solo el copiar es un ejercicio, digamos, como para facilitarnos, sino que es un ejercicio de aprendizaje, entonces, fíjate, y tengo este papel, que es ese papel baratísimo, ni siquiera compro el que es, el que es, pues muy costoso, es un papel de esos baratísimos, de, yo no sé si todavía se usan, yo tengo esto y esto es viejísimo, y tengo por ahí una, que yo compraba, venden 50 por, 100 por un precio, pues ridículo, en las papelerías, sobre todo en las más viejitas, esto ya casi no se usa, pero esto es un tesoro, porque tú coges esto, y dura todo lo que tú quieras, bueno, acá puedes ver un poquito, no sé si se alcanza a ver, toda la infinita cantidad de dibujos, que yo he hecho, luego los de las siendas de arte, te los venden a un ojo de la cara, entonces, ¿yo qué hago con esto? No tengo muchas cosas, que me faltan usualmente, que es por ejemplo, en este momento, no tengo cinta, porque eso está en mi taller, y aquí no tengo las cosas, pero, yo lo que hago, en este caso, es simplemente, un sketch, así paso, rápidamente, muy del gesto, porque, es cierto, quiero más que, me interesa el gesto, porque quiero, pintar rápidamente, entonces, hago este caballo así, eso es lo que tú vas a hacer, en la medida que tú, tú sientas necesidad, hacerlo con mayor o menor detalle, sí, yo lo voy a hacer, con más bien poco detalle, mira, si ves, me suelto mucho, mi trabajo, también tiene que ver, con lo que me gusta a mí, y como es mi trabajo, listo, acá tenemos la colita, voy a ver si ya lo, lo tengo todo, si ves, por aquí me falta esto, ajá, mira, ahí está, las patas, las alas, si ves que el dibujo, es un dibujo de gesto, listo, entonces acá, ya lo tengo listo, mira, rápido, tienes tu caballo ahí, tu pegazo, voy a tratar de hacer, algo, un momento, para voltear, para que tú lo puedas ver mejor, bueno, pensé que había que voltear el dibujo, acá estuve un buen rato, tratando de ver, si podías fijar la pantalla, pero veo que no, veo que no es posible, entonces vamos a seguir así, yo miro a ver, cómo estamos, listo, estamos ya con el video, entonces tenemos ya nuestro pegazo, cierto, tenemos así, vamos a hacer algo, vamos a empezar, porque este papel tiene mucha agua, tiene mucha capacidad de absorber agua, entonces lo que vamos a hacer, simplemente es, con un pincel, limpio, vamos a echarle agua, si, sobre el agua, los papeles cuando son muy buenos, que son estos papeles de acuarela, que son de mucho gramaje, muy bueno, no recuerdo el nombre, este lo tengo, es un papel viejito, que tenía hace los años de Matusalén, por allá hay un archivo, el pincel está, inclusive un poquitico sucio, no importa, podemos echarle así, también con una, con una, con una, con una esponjita bien mojadita, si, tenemos la esponjita bien mojadita, sin, sin acorrear mucho papel, simplemente pasamos, pasamos el, el agua así, y esperamos a que, el pincel no, el papel no recoja un poquitico, todas algo, si, porque vamos, sobre todo a pintar con el agua, podemos hacer eso, con el pincel, con la espeja, o con el pincel, entonces, ¿cuál es la idea, por ejemplo de esto? Pues la idea es que nos divirtamos al, nos divirtamos al, al pintar, entonces no nos vamos a preocupar, en este momento, del dibujo, y, y, y de todas maneras, al pintarlo, hacemos un aprendizaje, porque, al calcarlo, porque estamos aprendiendo, las formas, cómo se ven las formas, cómo, cómo, cómo funcionan las formas, vamos a usar, entonces, yo tengo este, que hice en un fondo, vamos a hacer otro color, este que hice en un fondo, eh, azul, y con el centro, hacia los rosados, rojos, entonces vamos a hacerlo, inverso, vamos a hacerlo inverso, para trabajar lo mismo, vamos a hacer, simplemente, puede ser, y puede ser, vamos a ver, cómo nos queda, este color aquí, si lo ven, entonces, cómo vamos a jugar, con el agua, para este caso, así, acá tenemos esto, y vamos, con el pincel, solamente con agua, echamos un poco de color, con el pincel, solamente con agua, ayudamos, a extender el color, esto va quedando, muy, muy, muy guapo, está muy húmedo, esto está muy húmedo, podemos tener también, a la mano, si es posible, un, un secador de pelo, porque, porque con eso, nos va a permitir, que el, que el secado, sea más rápido, pero, muchos de ustedes, si, no han tenido tanta experiencia, con este tipo de trabajo, pues, va a ser apenas, más que suficiente, el tiempo, el que se demore, solito, para secarse, si ven, acá, vengo con esto, yo voy a hacer, por aquí, algo, le voy a poner, un color, que se me ocurrió, que le voy a poner, amarillo, quiero poner, amarillo, como a esta parte, miren, como va quedando, solamente, un solo color, con los degradados, o los degradados, del amarillo, voy a buscar, por aquí, tengo otro amarillo, y, a ver, bajo esto, quiero ponerle, voy a usar, este amarillo, que es un amarillo, de cadmón, un amarillo, de cadmón, entonces, el procedimiento, es el mismo, limpiamos bien, el pincel, yo utilizo, los pinceles, le eché un poquitito, un poquitico, de rosadito, para matizarle, el amarillo, si no ven, si no ven, si no ven, si no ven, eso, eso también es otra manera, miren lo lindo, que va quedando esto, muy vivos, no se ve, ahí en la pantalla, no se ve, no se ve, la calidad del color, pero entonces, estos colores así, de a poquitos, y por eso, lo que les decía al principio, o sea, este acrílico, esta pintura, se usaba, de esta manera, dura, bueno, esto es casi que, un fondo que ya está, entonces vamos a esperar un momento, a que se seque, si, un poquito a que se seque, podemos pararnos al, porque tengo el secador de cabello allí, un secador, el que usan para secarse el cabello, por allí estoy viendo, que estoy acá, yo vivo, estoy en este momento, pasando la cuarentena, con un chihuahua, y un gato, y me dejaron cuidar del gato, de mi mamá, y allí estoy viendo, que el chihuahua, se está comiendo, la comida del gato, la comida del gato, tampoco le dejaron mucho, entonces estoy aquí, como, como, poniendo otro poquitico, más de color, miren, ¿cierto? como ajustando, ay perdón, como ajustando aquí, la intensidad, vamos a esperar entonces, unos minutos, lo dejamos así, a que esto se seque, listo, bueno, entonces, ya lo tenemos, un poquitico, más seco, yo, aquí hacemos, estos, estas paradigmas, pero igual ustedes, lo van, se van, o sea, se van tomando el tiempo, de ver, qué tanto, qué tanto espacio, tiempo necesitan, para, para, para que se les seque, si necesitan, pueden utilizar el secador un poquitico, yo utilicé el secador un poquitico ahora, pero, pues, la idea sobre todo de esto, es que vean que es, que es sencillo, o sea, que la aproximación al arte, no tiene que ser tan complicada, que la técnica, es algo que se soluciona, lo más importante, la técnica, es algo que se soluciona, con, con, con enseñanza, con educación, con tradición de saber, es un, es un quehacer, lo más importante, y eso lo digo desde, ya, ya desde la parte mía, que es psicóloga, y que es hacia donde yo me quiero enfocar, es que, es al desarrollo de lo creativo, del aspecto de la creatividad, que es donde la mayoría de los seres humanos, como que nos quedamos, y la creatividad es algo que tú la desarrollas, en un aspecto de tu vida, pero la puedes desarrollar en todo, yo, por ejemplo, en todos estos años que llevo como artista, se ha llevado casi para 30 años, no conozco, no conozco hasta este momento, ningún buen pintor, ningún buen artista, colega, que no sea también buen cocinero, porque es, básicamente, se trata de eso, de poder ser creativo, y afrontar un problema, y simplemente con lo que hay solucionarlo, ¿cierto? Entonces, esto, este ejercicio de para que pintes tu pegazo, pues es simplemente para mostrarte que, que con algunas indicaciones, tú puedes hacer algo. Ahora, voy a dejar al final, una invitación para los talleres, que son para ayudarte, para enseñarte, y acompañarte, porque me encanta la palabra acompañarte, en el proceso, de que no solo puedas hacer este tipo de cosas así, o sea, pintar, sino que también hagas cosas tuyas, que integres tu proceso de creación, a cualquier proceso artístico, es por eso que los talleres, cuando yo trabajo, no solamente trabajo, con personas que nunca han pintado, sino que puedo trabajar también, con artistas plásticos, puedo trabajar con arteterapeutas, puedo trabajar, trabajar con personas, es muy lindo, porque en un mismo espacio, a veces se reúnen, va a ser lo mismo otra vez, agua limpia, pero ahorita solamente, dentro del caballo, solamente dentro del caballo, no más, agüita, lo mismo que hicimos ahorita, que era toda la agüita, primero pintábamos con agüita, simplemente vamos a pintar con agua, pero solamente dentro del caballo, ahí te decía, entonces tenemos estas, esta conjunción de seres, de saberes, por ejemplo, cuando yo he trabajado, que trabajo con gente, tan disímil, como personas que trabajan, en el área de la salud, enfermeras, para hacer, cierto, para entender cómo el arte, puede mejorar los procesos de salud, y en el mismo espacio, están artistas, que están desarrollando, su trabajo de arte, porque la creatividad, es un fenómeno, que es del espíritu, no es de los artistas solamente, entonces, el arte, obviamente, así como lo estamos planteando, en este momento, nos va a llevar a un, producto, que es en este caso, un hermoso pedazo, acá, lo que nomás le voy a hacer, pues acá vamos a mostrarme las alas, hagámosle aquí las alitas, también vamos a pintar las alas, pero lo más importante, es que a través de estos actos, tal y cual, los niños pequeños, hacen, durante, o hicimos durante la infancia, pudimos, experimentar, jugar con los colores, entender, o sea, darle a nuestro cerebro, porque además, esto es maravilloso, como, como herramienta terapéutica, de recuperación, de miles de cosas, darle a nuestro cerebro, una opción, de pensar el mundo, y crear el mundo, de manera diferente, acá tengo, muy bien mojadito, entonces mi caballo, y entonces, que color le vamos a echar, te voy a decir, que un azulito, como un celeste, para que nos quede, un contraste bien lindo, nos quede algún color, miren pues esto, quedar muy guapo, le hago, sobre todo, la parte primera, empiezo con esta parte aquí, así, el color tendera, una vez esté, y voy, he tenido el vicio, toda la vida, de meterme los pinceles, en la boca, yo por ahí, tengo un programa, de desintoxicación, de metales pesados, pero parte, parte, de ese problema, que tuve, con los metales pesados, además, de todas las porquerías, que comemos, yo abrí una vez, la policía, los agroquímicos, tuvo que ver, con el hecho, de que durante muchos años, no pues es que, 25 años, trabajamos con pigmentos, y me metía, a veces, esos, estos pigmentos, a la boca, obviamente, que de una manera, involuntaria, pero, el pigmento, esos cánidos, terminaban en la boca, y eso va a la sangre, va a los, a los tejidos, y muchos artistas, tenemos este tema, de la intoxicación, por metales pesados, digo, aún más agroquizados, que muchas otras personas, aquí me cambió el azul, un poquitico, porque esto es un azul de Prusia, eh, sí, un azul de Prusia, que es muy lindo, también me gusta, acá ya se me está secando, las paticas, se las voy a dejar, para pintarlas diferentes, pero miren esto, qué divertido es, ¿sí? Sí, quedó bonito, ¿cierto? Utilicé dos tipos de azules, y puedo, a este punto, yo puedo, simplemente, insistir, en el azul, donde yo considero, que va a ir, la sombra, ¿sí? Bueno, estoy aquí, no estoy muy cómoda, porque como les digo, no estoy en mi estudio, usualmente, donde veo que son todas las cosas que tengo, pero, está funcionando, ¿sí ven? entonces, va creando allí el caballo, vamos, como esto todavía está, digamos que, húmedo, vamos a hacer las alas, y esto es lo más sencillo, o sea, esta técnica, luego de aquí se puede crecer, porque para hacer las texturas, con formas, los, utilizando diferentes elementos, que se ponen y se quitan, entonces, quedan formas allí, texturizados, bueno, son miles de herramientas, estéticas, que se pueden usar para jugar, pero fíjense, ya en esto, entonces, ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? Voy a, hola, otra vez, llegó el vecino, el vecino, estoy acá, mi hermano es vecino, entonces, bien, estamos compartiendo la, la distancia, bueno, entonces, vamos en esto, ¿cierto? esto ya está un poquitico más seco, otra vez, se me secó un poquitico, en lo que me, me, me detuve a, abrir la puerta, le voy a echar entonces, a las alitas, agüita, si el papel es bueno, esto, si el papel es de mala calidad, ni lo hagan, porque a un punto, el papel, como que se les va a empezar a dañar, pero un papel seco, sin un buen papel, y pueden hacer esto, de echarle mucha agua, y entonces, va a tener capas, y para capas, porque el papel, bueno, ¿qué quiere decir? Que son muchas, muchos niveles, como de la celulosa, entonces, el agua va, va como bajando, va bajando, va bajando, va bajando, y así mismo, el pigmento, una buena acuarela, tiene esa característica, de que los colores, vienen como por estratos, pero eso tiene que ver exactamente, con qué, cuál es la calidad del papel, entonces, los papeles, que son muy gruesos, son magníficos, para este tipo de cosas, donde vamos a trabajar, y a trabajar, si estás empezando, o sea, eres nuevo, y no quieres, porque es costoso, cierto, trabaja cualquier papel, y simplemente tú ves, de a poquito, cómo, cómo va avanzando, y vas practicando, hasta que te sientas, como muy cómodo, pero básicamente, ese es el principio, entonces, yo acá, gozo echándole agua a esto, y de qué color, le hacemos las alas, de qué color, yo creo que tenemos, ya mucho amarito, y vamos con nuestros azules, un azul, un poco más claro, seguimos con estos azules, voy a utilizar el azul, que venía utilizando ahorita, con un poquitico, de este que les mostré, sí, que es un azul, un poco más, más sucio, este azul, este azul, se llama Bahama, me encanta, porque luego, bueno, no, no, no estuvo como muy, no dio un color, como muy, como me lo esperaba, pero, ya lo vamos a arreglar, un poquitico, así, no, bien, entonces, si me gusta, si me gusta, si me gusta, seguimos con estos azules, acá, por ejemplo, hago esto, que es, poner en esta parte, acá, sí, esto se me ensució, de algo, no sé de dónde salió, este amarillo, no pasa nada, no pasa nada, quiero, quiero, otro, aquí, que es, talo, acá tengo, se me desapareció, el Prusia, quiero, ahí lo que está, no, el ultramarino, que es como, este ultramarino, es como un, tiene como un murado, bueno, yo lo digo así, tiene como algo de rosado, de violeta, entonces, hace, hace, hace como ese tono, me gusta, me gusta, me gusta, vamos a echarle un poquitico, voy combinando, no, no, no está muy fácil, de que veamos la paleta, pero no importa, vean acá, aquí, en la parte de arriba, lo mismo aquí, y vuelvo otra vez, y hago esta operación, que vengo ya, acá estoy utilizando, este pincel blanquito, que es así, para, dar la idea, de las paletas, ¿sí ven? entonces, aquí, al borde, y, el pincel con, listo, ¿sí ven? como me va quedando, en el pedazo, si prácticamente, esto, pues está, ahora entonces, lo que hacemos es, otra vez, venimos al blan, vamos a buscar el blan, entonces, voy a, voy a combinar, ese, estos dos azules, simplemente, para buscar, unos tonos más, profundos, siempre, haciendo, vean, te pongo poquito, ¿sí? ya, es cada vez más poquito, y luego, con el pincel, con agüita, ¿sí? esta operación, ajá, entonces, nos queda ya, esto acá, y unos detallitos, por aquí, donde, donde queremos, que aparezca, ¿sí? bueno, esto ya casi está, se ven que no es tan complicado, entonces, esto por ejemplo, puede ser un estudio, también, para una obra más grande, entonces, imagínense esto, este tamaño, está bien, así, ya uno, por ejemplo, que tiene esto así, y tiene resuelto el color, pues se hace un cuadro, mucho más grande, 15, 20 veces más grande, y lo que hace, es que uno replica, exactamente, los tonos, y todo que le dio, y el color está resuelto, y ya, listo, y más o menos así, bueno, yo sé que no, que no es listo del todo, pero, pero digamos que es una manera de trabajar, o sea, quiero, lo que quiero contarles es que, no es tan complejo, me faltan las, los pelos, que los vamos a hacer, entonces, los vamos a pintar, no desde, no desde el, no desde el, el agua, sino que simplemente, voy a utilizar el, un poquitico de rosado, pero le voy a echar ese rosado, es un poco complejo, porque, ¿dónde está? A este rosado, que es un, es un, un rojo, un, ya les muestro cuál es, y le echo un poquitico de amarillo, es el mismo, es el mismo, es el, es el violeta, se llama, el magenta, es el magenta, que utilizamos, al fondo, o sea, este es el magenta, ¿sí? y entonces, ahora, magenta con amarillo, no se preocupen, si, pareciera que no, luego, la idea es, primero, quitamos como todo el blanco, ¿no? y después nos ocupamos de ver, cómo, cómo se ajusta la forma, y aquí, el mismo color, digamos que ese va a ser el fondo, magenta con amarillo, bueno, también son un poco mis colores, hay gente que le gusta, y puede ser tú de esos, hacen un trabajo en colores, todos como, de unas paletas, muy armónicas, ese es otro trabajo, que se puede hacer, yo, yo voy, ¿qué es lo que hago yo? yo voy yendo, o sea, voy yendo, y voy encontrando, los equilibrios, que me van gustando a mí, entonces, si ves que aunque está muy, muy de la gama, se ve la diferencia, entonces, eso me permite, empezar a hacer luego esto, con este pincel, que lo amo, pero igual lo puedes hacer, pincel por pincel, pinceladita por pinceladita, no es problema, también sería con un pincel pequeño, ¿cierto? con ese amarillito, vamos a hacer, esto, bueno, yo tenía aquí esta hojita, porque para sugerirte, que cuando quieras probar, cómo te queda un color, lo hagas aquí, yo usualmente, si viste que no lo hago, se me olvida, porque usualmente, ya, ya, pero eso, eso lo hago en la experiencia, ¿no? Sé que va a pasar, son muchos años, haciendo esto, ¿no? Ahora estoy muy contenta, y la idea que tengo, de hacer estos talleres, es pues, enseñarte todo, todo esto, pero como te digo, enseñarte técnica pictórica, pero también, todo lo que tiene que ver, con el proceso creativo, porque es que, pintores y escultores, pues hay cantidades, pero artistas, artistas creativos, los artistas creativos, son, más, más, más difíciles de encontrar, entonces, eso tiene que ver, y no es que la gente, no tenga talento, el ser humano, está lleno de talento, eso tiene que ver, con el hecho, de que, de que, soltarse, para crear, siempre hay mucho miedo, del error, de la, de la, de hacer cosas, que nunca antes se han hecho, acá le estoy echando, un poquitico de blanco, a esto, para darle, una, como una lucecita, mira, ¿cierto? ¿ves? Entonces, la gente, las personas no se atraen, no importa si hacen artes plásticas, conozco cantidad, les da mucho miedo, del proceso creativo, mucho miedo, entran a estudiar, y en el, y en las academias, acaba de ser peor, porque bueno, contaré todas esas historias, cuando, cuando, cuando estemos en el curso, porque he visto, cosas increíbles, a lo largo de todo, este tiempo, yo gozo, me entrego, me entrego, a eso, ¿cierto? Entonces, miren, ya, va quedando algo, que se ve, que se ve lindo, que se ve, diferente, ¿qué podemos hacer acá? Voy a poner, voy a hacer, voy a ponerle blanco, a las alas, esa es una de las ventajas, que tenemos con el acrílico, que entonces, a este punto, como hemos venido trabajando, usando, colores, esto es, muy complicado, lograrlo con acuarela, no imposible, pero fíjense, que entonces, acá yo hago las alas, simplemente, con más empaste, menos hago, y, 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 eso, ahora, lo que quiero hacer, es, darle a las patitas, un toque dramático, deje ahí ese amarillo, entonces, voy a tener mucha oportunidad, de poder hacer algo, que es con un color, otra vez, ese magenta, con el, con el amarillo, que utilizamos arriba, y como ya eso va a estar, en otro, este mismo color de acá, de los, de los, de la crin y de la cola, vamos a colocarla, aquí, las patas, el drama, no, esto es, entonces, si ven que ahí ya, me quedó la pieza, con, un drama, o sea, ese amarillo, ya me sirve, ahí se amarra todo, ahora, a este punto, que vamos a hacer, entonces, este punto, simplemente, vamos a hacer algo, que se llama, gesto, que es, que yo voy a, sobre dibujar, de manera, delicada, utilizando, este pincel, y otro más delgadito, todavía, dos pinceles, muy, muy sutiles, se acuerdan, que teníamos, un dibujo, desde el principio, pues vamos a volver, sobre ese dibujo, voy a utilizar, una mezcla, de color negro, negro, puedo colocar, aquí esto, así, para colocar mi mano, poderla colocar encima, y hacer esto, uy, es una cosita, ok, eso, si ven, el gesto, que es esta posibilidad, a ver, eso, quiso un poquitico, pasar otra vez, delicadamente, sobre algunas líneas, más que otras, cuando pongan, este papel blanco, ahí, para que no, 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 que no, que no lo pongan, sobre un palo, bueno, parece que, alguien está llegando, el perro, lo levanto, delicadamente, así, acá tenemos, el perro, el marco, y esto, acá, acá, listo, ¿Se ven? Ahí está. Y luego esto acá, sí. Y luego esto, unos... Va a quedar un dibujo muy... Esto es parte del gesto, ¿no? Con libertad. Entonces se ve como... Miren, espontáneo. El gesto es algo que hace que las piezas sean espontáneas. Luego vamos a colocar unos detalles. Esto cuando empezamos nos vamos en las patitas. En las patitas, un poquitico de blanco como para darle un toque de... Como si tuviera una luz, ¿ya? Chiquitico. Y lo mismo que hicimos en el cuerpo, lo vamos a hacer esto también para la crí y la cola. Finalmente, finalmente no usé este. No lo usé. Sip. 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 acuarela, me permite hacer todo esto muy cómodo. Y ahora para finalizar vamos a tocar unos puntos blancos como de luces otra vez pitico. Así, con unos detalles y por aquí. Un fuego. Listo. Esto ya está. Esto ya está. No hay que hacerle más. Voy a filmarlo. Claro que sí. Vamos a... Voy a filmar. Debería, no sé si filmarlo. Creo que con lápiz está mejor porque esto es sobre copel como se firma. A veces no lo puede filmar. Con lápiz es posible filmar. Listo. Ya está. Ya está. Míralo, acá está. Voy a tomarle una foto a este y al otro para mostrártela luego al final en el video para que veas cómo se ve. Para que veas que es posible, que es sencillo, que no es tan complicado. Y voy a dejarte también las indicaciones debajo de todo, de dónde va a estar este video para que sepas de los talleres que voy a estar haciendo. Entonces, ¿qué vamos a ver en el taller? Otra vez, vamos a ver sobre todo técnica creativa. O sea, la idea es que tú te vuelvas súper creativo, que sepas cómo de la nada sacar cosas porque yo veo que eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente que dicen, no, pero ¿cómo hago? Pero me siento a pintar, pero como que necesito acompañamiento. Y luego, dentro de la técnica de lo que es crear, o sea, para potenciar tu parte creativa, vamos a ver técnica pictórica para que las cosas te vayan quedando divinas en la medida en que vayas creando. Entonces, también van a ser muy accesibles los precios porque la idea es poder compartir todo este conocimiento tanto tiempo y aprovechar estos días que vamos a tener un poco con más tiempo libre. Y entonces, nada, me escriben, me cuentas qué te parece y yo te estoy entonces mandando información sobre los talleres y las cosas que van a ser no solo sobre pintura, sino que también vamos a tener, por ejemplo, talleres, quiero hacer un taller que es para que los padres sepan cómo interpretar los dibujos de los niños pequeños. Entonces, si eres papá o mamá, también te sirve. Entonces, voy a poner una serie de talleres y te voy a ir contando qué es lo que vamos a hacer. Voy a tratar de compartir pues este conocimiento durante muchos años que he adquirido durante tanto tiempo en arteterapia, psicobiología y neurociencia cognitiva también de eso, o sea, contarles un poquitico porque todo esto tiene que ver con el funcionamiento del cerebro humano, la parte creativa, pero sobre todo la parte, todo esto, todo este conocimiento solo es importante en la medida en que te hace feliz, te hace más fuerte, te hace mejor persona, te hace crecer en tu sistema inmunológico porque te da alegría de vivir y de ser y te da belleza interior. Es el camino, entonces el arte está llamada para hacer eso y esa es mi propuesta. Un abrazo y espero que te haya servido y que te guste este video. Ha sido con mucho cariño, que estés muy bien. Cuídalo.